¿Qué tal que tenga un enemigo invisible y que no conoces? Alguien que te golpea por todas partes y te hace sufrir, y tú no sabes quién es, cómo te debes defender. Y además que este enemigo está siempre contigo. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? Primero lo debes conocer, lo debes aprender a ver, porque es invisible, ¿sí? Y después debes aprender a enfrentarlo y a vencerlo. Ahora, ¿cuál enemigo estamos hablando que está siempre contigo? ¿Qué pasa de tener pereza, de tener miedo, inseguridad, celos, envidia, apego, vergüenza? Todas estas cosas, la rabia, la melancolía, depresión, ansiedad, o el hecho de que te sientes inferior, avaricia. Todas estas cosas son emociones. Y emociones que están no contigo, son tus enemigos, porque no son amiguitos tuyos, porque te bloquean tu manera de vivir. Tú quisieras progresar y te sientes estancados. Ahora, uno dice, me voy de viaje. No, tu mente viene contigo. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Dónde vas a aprender estas cosas? ¿Por qué? ¿Cómo vences esas emociones? Esos complejos. Ahora, uno dice, no, sabes, debo cambiar. Cuando tú dices, debo cambiar, tú cambias. No, tú no lo logras. ¿Por qué? Porque eso no es la manera de vencer a la mente. Hay maneras que se han encontrado en miles de años para vencer esta mente. La mente no puede ser suprimida. ¿Has notado que cuando tú a la mente le dices, no hacemos esto, tú lo haces más? Ella se, ¿cómo se llama? La está historiando. Entonces eso no funciona. Entonces debes aprender a cómo enfrentar a estos enemigos. Va bien, porque ellos te influencian estando siempre contigo. Ahora, nosotros vamos a tener un retiro. Y este retiro es un retiro intensivo. Vamos a estar dos días, pero así, concentrados en eso. De las nueve a las seis, a las nueve de la noche. Y de las nueve de la mañana a las seis de la tarde. Es un retiro fuerte. Y necesitamos aprender a cómo canalizar o vencer a estos enemigos. Porque primero les vamos a conocer y después necesitamos enfrentarlos y vencerlos. Ahora, algunos lo debes canalizar. Algunos lo debes enfrentar, algunos lo debes evitar. ¿Cuál y cuál? ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque hay seis enemigos, ocho ataduras. Porque ves, como nosotros normalmente nos sentimos atados. Quisiéramos hacer cosas y no lo logramos. Ahora, en este retiro que vamos a hacer, vamos a buscar la esencia de la esencia de todos los enemigos. ¿Dónde se ocultan en ti? Porque definitivamente debemos estar en ti. En alguna parte del cuerpo y de tu mente sí están allá. Porque tú no sabes cómo hacerlo. Mira, si yo habría aprendido, habría tenido este conocimiento hace 40 años, mi vida habría sido muy diferente de cómo ha sido. He sufrido, he pataleado, he luchado, he tenido que enfrentarlos en una manera non-profesional, llamámosla así, non-sistemática, como te quiero enseñar. Y nosotros, porque nos sentimos estancados, a veces tiene el cuerpo que se enferma, te sientes estancado. A veces te sientes muy feliz. ¿Cuánto dura tu felicidad? Poco. Te va en la infelicidad o te va en la desarmonía. A veces las relaciones con los demás. Además, los demás tienen tus mismos problemas y por eso que tú sufres. ¿Por qué? Porque si yo tengo avaricia y soy codicioso, ¿qué quiero hacer? Pues, quiero engañarte por tener más dinero y a utilizarte. Si yo soy lujurioso, ¿qué voy a hacer? Te voy a crear el problema en otra manera. Toco la niña en el bus, ¿sí? Ese tipo de cosas, entonces la niña se estresa y se choca, ¿sí? Justamente. Entonces, mi problema se expresa afuera. ¿Qué quieres hacer? Aquí la cosa es aprender a vivir mejor. Ahora, ¿necesitas tú este retiro? Pues, si tienes una mente y si tienes esa emoción que te estoy diciendo, que la tienes, te sirve. Ahora, a todos, sí, todos como seres humanos. Lo podemos llamar pobre ser humano que llega en este mundo y no sabe cómo lidiar con esta vida. No lo sabe, porque todas estas cosas vienen, o la tienes ya, ¿sí? O, pues, naturalmente desde nacimiento, o vienen impuestas por los demás. Ok, entonces, ¿cómo te defienden? No lo sabes. Te quiero ayudar en eso. Entonces, nosotros en Panacea organizamos retiros intensivos dos o tres veces al año con temas bien, bien claros que nos permiten enfrentar cosas, ¿sí? Entonces, a veces la autodisciplina, a veces otras cosas mucho más profundas, a veces el propósito de vida. En este caso, vamos a enfrentar los enemigos de la mente que son ya para ti. Gracias. Gracias.